¿Qué pasa con los robos? Bueno, acá lo que pasa, lo que nos queda, es hacer una movida sin bandera política, o sea, esto es todo el pueblo, es más, paso a invitar también gente de Quillú, la gente de la campaña y todo, que estamos todos en riesgo. Y hoy le toca a uno, mañana le toca a otro, acá estamos todos con ese tipo de problemas que cada vez se está grabando. Entonces lo que nosotros planteamos, que es lo que nos queda por hacer, porque ya sabemos bien que se han hecho muchas reuniones con jefes de policía, todo, hacen lo que pueden, no ha dado mucho resultado, y bueno, por lo menos de esta manera capaz que ahí poder lograr algo más. ¿Qué pasa? La policía culpa un poco a la parte del juzgado, a los jueces o a la justicia. Y bueno, entonces se pasan la pelota uno a otro, pero no hacen nada. Entonces lo que nosotros queremos es pedir que haya más efectivos policiales, que haya más patrullaje en las calles, ayudarnos, alertar a la población que entre los vecinos nos ayudemos, porque han pasado de que hay gente que le da miedo y acá se está viniendo el no te metás. Entonces digo, tratar de unirnos todos. Y bueno, y sí hablarle a los jueces, a quien corresponda, el juez que esté de turno, que bueno, que sea un poco, no sea tan flexible con el tema de, bueno, de las delincuencias que hay, y bueno, que se ponga un poco de parte del pueblo, que ellos pueden apretar un poco más. No hacerlo tan light y bueno, han habido casos de pruebas y que han entrado, que se saben quiénes son y no ha pasado nada. Entonces digo, ponerse un poco más firme, que nos ayude de una manera, yo no sé qué juez o qué jueza está en este momento, pero en realidad yo le pido al juez que esté de turno, y bueno, a la justicia y poder lograr algo. La verdad que es inquietante lo que está pasando acá, porque es a plena luz de día, la gente mayor que va a cobrar su jubilación ya los están esperando, ya saben los días que cobran. Uno no puede salir de vacaciones, no puede salir de las casas porque uno tiene miedo a dejar solo, entonces como que los presos somos nosotros y no es así. Entonces bueno, esto es otra vía que estamos empleando y todo el pueblo, si no nos unimos ahora, digo, es dejar que pasen las cosas y creo que nadie está dispuesto a eso. A nadie le gusta que le entren y le roben, y no solo que están robando, sino que también están destrozando, ya lo hacen sin ningún recado, ninguno. La convocatoria es para las 13 horas el sábado frente al juzgado. Es frente al juzgado, sí, quedamos a concentrarnos, uno puso punto de referencia en la esquina del Banco República para salir al juzgado, es frente al juzgado y sí pensamos ir hacia la comisaría también, sin disturbio, todo tranquilo, va a ser un... es tranquilo, pero es una manera de llamarle la atención a las autoridades. Digo, que escuchen un poco al pueblo que hay mucha gente que está siendo robada, saqueada, la gente del campo, con los habilidatos, con el tema de en Quilluno tienen efectivos policiales ya, no sé, digo, no tienen vehículos para salir a rastrillar. Y bueno, algo hay que hacer, algo tenemos que mover para poder lograr algo. Y a mí, digo, yo sueño con tener el pueblo más seguro. Yo me acuerdo, cualquiera se debe acordar, cuando éramos más gurises, que vos podías dormir con la puerta abierta, ahora estás en la casa y estás con miedo. Entonces, digo, es una manera de llamar la atención a las autoridades y bueno, que se pongan un poco firmes y también lo que pido, que ya que cualquier persona que sea damnificada, que fue robada o que tuvo algún siniestro, que por lo menos sea bien atendida también, porque no hemos encontrado también de ir a la comisaría, que quizás estén cansados de luchar siempre por lo mismo y saben que no pueden hacer nada, pero bueno, por lo menos que la gente que es damnificada o que va con algún problema, que sea bien atendido, que no nos atiendan como que si nosotros fuéramos los delincuentes. Es lo que pedimos todos. Y bueno, y el pueblo unido, digo, que alguna fuerza va a ser, ¿no? No quedarnos de brazos cruzados y no hacer nada.